Buenas noches, otro domingo con ustedes y hoy tenemos un tema que yo nunca lo había oído hablar, pero aquí nuestro amigo Diego Palomares Bustos nos lo va a explicar hoy muy bien. Él es ingeniero de edificación por la Universidad de Castilla-La Mancha, experto en coaching ejecutivo y empresarial y top trainer por el Instituto de Key Quachin Internacional de la Cámara de Comercio de Alicante, máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en urbanismo, derecho urbanístico, planeamiento y desarrollo inmobiliario por el Instituto de Prácticas Empresariales y por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, tengo que decir también que en septiembre, uy, estoy ya que se me va, en julio va a ser ponente en el cuarto encuentro de Quachin de la Cámara de Comercio y el tema que nos va a tratar, por eso he dicho que yo nunca lo había oído porque es un poquito, una palabra así un poquito rara, que es imaginiería Disney como modelo de gestión empresarial. Y bueno, ya me contarás qué es lo de la imaginiería. Sí, pues también me has dicho que has traído diapositivas y quieres apoyarte en ellas, pues cuéntanos qué es la imaginiería. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa y estoy encantado de estar aquí contigo. Y la verdad es que ya no me acordaba de todas las cosas que había estudiado, hasta ahora mismo que has hecho una recopilación de ellas, ¿sabes? Pero bueno, y nada, pues lo que hemos venido hoy a tratar aquí es el tema de la imaginería, la imaginería Disney como modelo de gestión. Como bien has dicho, va a haber en el encuentro una ponencia del Instituto de la Cámara de Comercio de Quachin y bueno, para el 4 y 5 de julio se puede ver en directo. Pues la imaginería Disney como modelo de gestión, ¿vale? Para explicarla un poco y entrar en el tema, hay que meterse en lo que es la esencia, ¿no? La esencia de la imaginería es una palabra que acuñó Walt Disney en su día que se compone de dos conceptos, ¿no? El 50% de imaginación y el 50% de ingeniería. Lo que es imaginación, pero creativa y moviéndola en acción, lo que es ingeniería. Y es lo que hace la esencia. Eso es lo que es en sí la imaginería. Hay una cosa que tú también tratas y que te he oído hablar. ¿Qué es la inteligencia creativa? ¿Y cuántas inteligencias hay? Bueno, inteligencias hay muchas. Lo que pasa es que yo las baso en tres. Hay tres modelos, ¿vale? El primer modelo, además, la pregunta es siempre es cuánto eres de inteligente y es mucho o poco porque se nos ha medido siempre con el coeficiente intelectual y eso no debe de ser así porque hay distintas inteligencias. Entonces, es cuánto eres de inteligente y de qué modo eres inteligente. Entonces, yo siempre las defino en tres. Una inteligencia analítica, que es para solucionar problemas, pero con las actitudes académicas. Una inteligencia creativa, que es la que vamos a utilizar nosotros para dar nuestras propias soluciones con nuestras únicas ideas originales. Y una inteligencia práctica, que es la que utilizamos para el día a día. Entonces, yo las resumo en esas tres. Yo defino, o sea, me quedo en la inteligencia creativa, que es la que utilizamos para el desarrollo de lo que es la imaginería. ¿Y qué es para ti la creatividad? Bueno, la creatividad... Cuenta, cuenta. Enróllate. Podemos decir varias definiciones. Hay muchas definiciones. Hoy en día, además, con internet puedes abrir mil, ¿no? En realidad, cada uno encuentra su definición propia, ¿no? Y porque ya sabemos que lo que es la creatividad va mucho con lo que es el hemisferio derecho, que es el cerebro emocional, el cerebro lo que es creativo. Entonces, para mí la creatividad, por ejemplo, es gratis. Siempre lo digo. Es gratis porque, además, es un recurso que tenemos nosotros mismos, que muchas veces lo explotamos o no. Y también la creatividad, como dice Ken Robinson, se puede enseñar, al igual que se puede enseñar a leer, la creatividad siempre está, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que muchas veces se olvida. O de la manera que nos han enseñado en el modelo anterior de la universidad o del colegio. Tiene que ver mucho con la edad del siglo XIX, siglo XVIII. Entonces, nos han tasado dentro de un concepto y no nos dejan desarrollar esa imaginación. Entonces, para mí se puede enseñar, como dice Ken Robinson, se puede practicar, se puede potenciar. Y como decía Albert Einstein, que es otra definición que me gusta mucho, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esa me encanta. Sí, exacta. Esa me encanta. Te encanta. Y yo también tengo la mía. A ver, dila, dila. La creatividad es energía, la tenemos dentro, somos energía. Entonces, ni se crea ni se destruye la creatividad. La enfocamos en el problema que queremos solucionar. Efectivamente. Eso es para lo que la utilizo yo. Efectivamente. Y ahora, pregúntame. Dime. Ay, pero no me pregúntame. Dime. ¿Por qué te basas en Walt Disney? Ah, Walt Disney. Bueno, pues, en realidad... Mira, el tema de cuando yo vi a Walt Disney y encontré lo que es el concepto de la imaginería y vi lo que era su esencia, de su palabra, de lo que hemos dicho, el 50% de los dos términos, me vi bastante identificado con él, ¿no? Yo soy ingeniero, pero también soy creativo. Entonces, siempre parece que al ingeniero se le mete dentro de un concepto, de una hoja de cálculo... Sí. ...y no tiene por qué, porque un ingeniero busca soluciones a todos los problemas. Entonces, también tiene su parte de creatividad. También basarme, pues, en el concepto de lo que es el principio de Walt Disney, de si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Eso también me atrajo un montón. Era el objetivo real de Walt Disney, que es fácil de definir, ¿no? Pero difícil de conseguir. Se define muy bien, porque se puede lograr todos los objetivos, pero a ver quién lo consigue, ¿no? Lo que es conseguir los sueños. Y bueno, y el modelo empresarial que hay, está Walt Disney, y se ha visto todo lo que ha hecho y el imperio que tiene. Por eso te decía yo, que por qué te basas en Walt Disney, sobre todo para la gestión empresarial. Claro. Porque le sacas ahí la creatividad, como la tiene él, y puedes hacer maravillas. Exactamente. ¿Y para qué la imaginaría? Pues la imaginaría es lo que vamos a trabajar con ella, con ese modelo de gestión empresarial, ¿vale? Nos vamos a basar en su doctrina, que ahora la veremos en la siguiente diapositiva. Su doctrina, lo que dice es que puedes soñar, puedes creer, puedes atreverte y puedes hacer. Entonces, vamos a desarrollar esos cuatro conceptos, pero lo que busca, y lo que yo busco, y lo que busca en sí Walt Disney con la gestión del modelo empresarial, es encontrar lo que es la excelencia, ¿vale? Vamos a buscarla, integrando tres conceptos fundamentales, que es, uno, la atención al cliente, que es lo que podríamos denominar el arte de servir al cliente, que se puede mordarle dos tipos de focos, ¿no? Lo que es el producto, cómo hacer ese producto al consumidor más atractivo, más atrevido, y lo que es esa atención al cliente de una post-venta o algo, ¿no? Entonces, trataríamos, integraríamos lo que es el producto, integraríamos en la empresa lo que es la creatividad, como modelo también empresarial, e integraríamos también lo que es el rendimiento y la integración del personal. Pero también la integración del personal para que dé sus propias ideas, para que todo pueda funcionar mejor dentro de la misma empresa, ¿vale? Habría como un buzón de sugerencias de cómo se puede hacer mejor un trabajo y al mismo trabajador se le podría remunerar en función de las ideas. Todo eso optimizaría. Entonces, integrar esos tres conceptos. Muy imaginativo, muy creativo y muy divertido. Claro, así sería excelente, ¿no? Sería casi perfecta la empresa, la excelencia es casi la perfección, pero es lo que hay que buscar. ¿Y hay empresarios que te entienden? Sí. Menos mal. Seguro, no, seguro. Menos mal. Y cada vez hay empresarios que más se entienden. Sí, sí, sí. Hay gente joven, gente que está apretando, gente que está buscando sus oportunidades y lo que se necesita es esto. El mercado necesita esto. Y además se necesita un cambio radical. O cambiamos o nada, se cierra el chiringuito. De hecho, dicen que ahora mismo cualquier persona que sea emprendedor tiene que volver a reinventarse de aquí hasta una jubilación o hasta dejar de trabajar, aunque un emprendedor nunca deja de trabajar, lo tengo claro, unas 10 o 12 veces. O sea, hay que reinventarse constantemente porque esto, ahora mismo el mercado global, todo el mundo puede vender a todo el mundo, porque antes estábamos limitados, fronteras limitadas, pero con internet ya sabemos se puede, o sea, ya puedes pensar en cualquier tipo de modelo empresarial que puede ser factible. Y bueno, ¿cómo se puede desarrollar todo eso? Has comentado que con el creer, con el atreverse y con el actuar. Exactamente. Vale, y entonces, ¿cómo se trabaja con el creer? Con el creer, primero vamos a empezar, porque son cuatro doctrinas, empezaremos con el soñar. Antes de llegar al creer nos iremos a soñar. Ah, vale. Me gusta muchísimo la frase que he puesto en la diapositiva, que los sueños son deseos del corazón, que lo decía Pepito Grillo en Pinocho. Entonces nosotros para empezar a creer tenemos que empezar a soñar. Tenemos que empezar a soñar en lo que queremos lograr. ¿Qué queremos hacer con el soñar? Pues hacer unas jornadas, unas jornadas de soñar o unas jornadas de ensueño en la empresa, que pueden ser jornadas de cambio, ¿no?, para la época actual. Entonces ahí lo que se hace es potenciar la creatividad y sobre todo potenciar la comunicación. Porque muchas veces en las empresas están partidas, ¿no?, por barreras físicas, pero no hay una comunicación directa, ¿no? Y muchas veces se debe de tener esa mesa de reuniones, que hay sitios que sí las tienen, pero esa empresa debe de focalizar y sobre todo comunicarse. Y entonces ese tipo de jornadas pueden ser buenas para generar cambios, para generar visión, generar una visión a modo de ensoñación y de sueño y trabajas el yo soñador. El yo soñador, que está dentro del proceso de creatividad de Walt Disney, lo que hace es no poner límites a cualquier idea que se te ocurra sobre un negocio. Todas las ideas valen y no existen las barreras, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Es el yo soñador, no perder ese niño interior que llevamos todos dentro. ¿Y cómo se trabaja el creer? ¿El creer? Pues el creer, que tenemos aquí igual en la diapositiva otra definición. Walt Disney decía que cuando creas en algo, hazlo sin duda ni fisuras. Debes de creer en ti, debes de creer en tu equipo, debes de creer en tus valores. Si tú crees en tus valores propios y los extrapolas a la empresa, lo que podrás hacer con eso es que el cliente crea en ti. Cree en tus productos, pero cree en ti y en tu empresa. Pero porque le das valor, le das un valor a tu empresa. Así igual los proveedores. Los proveedores que te van a proveer de esa materia prima para poder realizar un producto final, si creen en ti y creen en tu empresa, al final se crean en tus valores. Y luego tu equipo, tu equipo debe de creer en ti para ser un buen líder, para ser un líder emprendedor. ¿Y el cliente? ¿Debe creer en ti que es el que te compra? Exactamente. Lo que crees es en ese modelo de empresa, pero tú lo que tienes que determinar y lo que tienes que hacer ver a los demás es el valor. Lo suyo es sacar tus valores personales y ponerlos en acción, ponerlos en movimiento y sacarlos hacia tu empresa. Que sea como una continuidad de tu personalidad lo que es la empresa. ¿Cómo se puede trabajar? Pues Walt Disney lo trabajaba con las cuatro C's, que es curiosidad, constancia. Y también la curiosidad que es coger y buscar más alternativas. La constancia que es, ante cualquier imprevisto, seguir trabajando. El coraje, tienes que sacar coraje porque hoy en día ningún mercado es fácil. Y sobre todo, y la fundamental, la confianza. La confianza en ti mismo, no la pierdas nunca. Y yo añado una C más, que es corazón. Todo eso lo debes unir. Francis con el corazón, que es el pasión, la pasión. La pasión que es la emoción puesta en acción. Bueno, pues, ¿y cómo se trabaja con atreverse? Bueno, atreverse es atreverse a ser audaz. Se trabaja la audacia. Sin equivocación no hay evolución. Eso es lo que es la audacia. Entonces, lo que trabajamos ahí es lo que es ser audaz en contra de tener miedo. Muchas veces, el ser audaz y el poder conseguir tus objetivos significa un riesgo. Pero al significar ese riesgo, muchas veces ves que puedes perder algo. Muchas veces dices, oye, me estoy quietecito. Pero, ¿qué vas a hacer estando quietecito? No vas a lo mejor a conseguir lo que tú quieres. No vas a conseguir tu éxito. Entonces, para tú conseguir un éxito, conseguir un producto, conseguir un mercado, o conseguir tu estrategia, lo que tienes que hacer es arriesgarte. Si no te arriesgas. Y además, es que arriesgarse es divertido. No tienes que mirar así. Hombre, siempre tiene que haber un modo de conservar. Porque la adrenalina te sube y te mantiene así. En realidad tienes que sentirte vivo. Un empresario, un buen empresario, un buen emprendedor, siempre busca negocios para sentirse vivo. Claro, claro. Y estar, bueno, con los nuevos tiempos, la gente no solo busca hacer lo que le apasiona y lo que le divierte y eso, sino que está constantemente cambiando, innovando, imaginándose. Por eso me ha parecido muy interesante traerte, porque cuando vi en Facebook lo de la imaginiería, dije, esto es diferente total a todo el coaching que yo he estado viendo por ahí. Y la tiene que conocer la gente. Sí, 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 en realidad se va a dar a conocer. Tengo además una colaboradora que ya desde aquí le mando saludos, que es Ana Castillo, que es de aquí, de la provincia de Alicante, vive aquí, en Elche. Y Ana Castillo me ayuda y entre los dos vamos a sacar este proyecto adelante. Y lo que queremos es eso, empezar por las jornadas para soñar, o workshop, algunas conferencias, conferencias de alto impacto, que la gente empiece un poco a ver que la imaginiería y un modelo de gestión distinto sirve y que hace falta. La creatividad se debe de enseñar o se debería de enseñar en la escuela y no nos la enseñan. No, no, pero es que nos deberían enseñar muchas cosas. Claro. Que no enseñan, te enseñan matemáticas, historias, ciencias, pero cómo emprender, no. Y cómo desarrollar lo que te apasiona, eso tampoco. Tampoco, exactamente. Cuando se habla de pasión, siempre se me viene a la cabeza Ken Robinson y sobre todo, él dice que los problemas los creamos. O sea, somos creativos haciendo problemas. Sí, sí. Claro. Sí. Si somos creativos haciendo problemas, podemos ser creativos resolucionando y solucionando esos problemas. Claro. Exactamente. O sea, que la llave en casi todos los problemas la tenemos nosotros. Claro. Pues por eso has puesto y has dicho que se desarrolla también actuando. Exactamente. Y cómo se trabaja actuando. Pues actuar, la verdad que actuar es hacer. Claro. Exactamente. Entonces, después de haber tenido el tema del periodo de soñar, el periodo de creer, de creer en tu proyecto, de atreverte a salir de cara de tanto, pues tienes que actuar. Y entonces meterlo en el mercado. Para actuar, nosotros lo que vamos a trabajar son dos herramientas. Una de las herramientas es hacer de la excelencia un hábito. Un hábito es hacer cualquier tipo de actividad de forma inconsciente. Convertir, esa es la frase, es convertir la excelencia en un hábito. Es hacerlo de forma inconsciente. Y eso se puede trabajar. Porque el hábito son la suma de lo que es capacidad, de lo que es habilidad y también de lo que es actitud. Y de conocimiento. Ese conocimiento con esa actitud de llevarlo a cabo mezclado con la habilidad, al final va a ser un hábito. Y al final eso hay que convertirlo en que sea de forma inconsciente. Cualquier tipo de trabajo, o tu mismo trabajo, o tu misma gestión. Convertir esa gestión en un hábito. Dicen que para que algo se convierta en un hábito, tienes que estar 21 días haciéndolo de la misma forma. Y a partir del 21 días ya se ha convertido en un hábito. ¿Por qué? Pues la verdad es que es... Y que nunca lo he entendido. No, es practicar, 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 practicar. Tú puedes tener el conocimiento del qué y el para qué de una cosa. Puedes tener esa actitud de querer llevarlo a cabo. Pero si te paras ahí ya no tienes nada. Tienes que practicarlo. Lo puedes hacer muy bien. Pero para hacerlo casi perfecto, que es la excelencia, tienes que practicar, 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 aunque sea... Y luego llegará a ser realmente un hábito. Mira, por ejemplo, lo que pasó con Edison, con el tema de la bombilla. Ostras, sí. O sea, él encontró mil maneras de no hacer la bombilla. Hasta que encontró la manera. Hasta que encontró la manera, exactamente. Claro, pero ¿es así? ¿Cómo se encuentran las cosas? ¿Cómo trabajamos también, por ejemplo, ese actuar? Pues en procesos de fantasía. Lo que denominamos procesos de fantasía, que venimos del yo soñador, de esa generación de ideas, y la pasamos ya a la planificación. ¿Cómo hacer esa idea real? Ya sería el yo realista. Lo que harías serían esas ideas anteriores, harías un plan de etapas de cómo poder conseguirlas y planificarlas. Que sería, has tenido la idea de hacer un producto y ahora qué etapas tengo que hacer para llevarlo a cabo. Y luego ya sería también fundamental el yo crítico, que está dentro también de ese hacer y de ese actuar, pero siempre haciendo una crítica constructiva sobre cómo realizar ese producto. Tú puedes mejorar siempre las cosas. Las cosas hay que sacarlas, hay que seguirlas, y como bien se sabe, hay que hacer un feedback de una vez que entra un producto en el mercado, si lo puedo mantener como está, si lo quiero mejorar, si puedo eliminar cosas o debo de añadir cosas. Eso es en sí lo que es actuar y lo que es hacer, la excelencia y el proceso de fantasía, que es la planificación. Pues ya quedan pocos minutos. ¿Tienes alguna diapositiva más para explicarnos? Sí, tenemos una diapositiva, ¿no?, que es la fórmula... A ver si me la ponen aquí, perfecto. Es la fórmula mágica de la imaginería. Walt Disney decía que no duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Qué bonito. A mí me encanta. Qué bonito. De hecho, cuando... Es que además, es que Walt Disney me encanta, yo me siento una niña porque me encanta ir a ver todas sus películas. Yo soy feliz viendo películas de Walt Disney. Está hecho a propósito, ¿no? Para que sea un jardín, igual que lo que es Walt Disney, un jardín de infancia para los mayores que se ven como niños y los niños que disfrutan como niños. Entonces, en realidad, busco ese complejo y ese nexo de unión, ¿sabes? Vamos a explicar en un momento la fórmula. La fórmula, sí. Mira, ves S a R igual a S más C más A al cuadrado, todo multiplicado por S. Es sencilla. A ver. Es. De sueño a realidad es igual a soñar por tu sueño, creer por tu sueño, atreverte por tu sueño y actuar por tu sueño. Muy bien. Esa es, sí. Tendría que poner también mi tema, ¿no? De ingeniería. Ahí. Pues dilo, pues dilo, pues dilo. Te doy permiso. ¿Tienes algo más que aportar para terminar? Pues sí, para terminar. Sí, en realidad, como hemos dicho antes, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Vale? Decín, que es piensa en Disney, piensa en tu gestión, piensa en la gestión, y utiliza la imaginería para poder solucionar parte de tus problemas y parte de tu gestión empresarial. Pues una forma muy original, ya te lo he dicho, muy creativa y muy divertida, de hacer una gestión empresarial y completamente diferente y revolucionaria, vamos. Pues muchísimas gracias por haber venido desde Ciudad Real, señores, porque Diego ha venido desde Ciudad Real, nada más y nada menos, al programa. Y muchas gracias por estar aquí. A ti, a ti, además me encanta, me encanta venir aquí. Alicante siempre me tiene sus brazos abiertos y vengo de Ciudad Real, pero Alicante me da muchas oportunidades y Alicante puede ser perfectamente y es mi segunda casa. Me alegra, que te guste. Pues nada, ya nos despedimos hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, semana tras semana, y por ser una audiencia tan, como diría, fiel, tan fiel. Pues nada, lo he dicho, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!